... Bienvenidos todos, mi nombre es Armando Ortuño y conjuntamente con Jairo Casares hemos sido los responsables de analizar este capítulo sobre movilidad urbana, interurbana en Alfa del Pi. Lo primero que tendríamos que referirnos, el primer tema, es a qué nos referimos cuando hablamos de movilidad sostenible, es decir, estamos hablando de patrones en los cuales sea el peatón, sea el transporte público, sea la bicicleta, los predominantes y por el contrario el uso del vehículo privado quede en un segundo plano. Por otro lado, también es importante reseñar que el municipio que vamos a tratar, Alfa del Pi, es un municipio costero basado fundamentalmente en la segunda residencia turística con parte de patrones similares a los que ocurren en otros municipios costeros de esta zona, como pueden ser Calpe, como pueden ser Finestrat, como Altea, etc. Por lo tanto, vamos a ver muchos de los problemas que ocurren en Alfa del Pi, veremos que son similares a los que tienen otros municipios y, por lo tanto, las soluciones, las alternativas de intervención que vamos a proponer también pueden ser aplicables a estos otros territorios. ¿Cuáles son los principales problemas que detectamos en un municipio como Alfa del Pi? Pues, básicamente, como vemos, para una población de 20.000 habitantes, donde el desarrollo ha estado ligado fundamentalmente a la segunda residencia, la parte superior, donde vemos la línea azul, esa es la autopista de peaje, esa zona verde es el casco histórico, donde tenemos unas densidades un poquito más altas, pero en la parte inferior, por debajo de la línea roja, que es donde discurre la Nacional 332, tenemos los asentamientos en baja densidad, que, por su propia configuración, son más proclives al uso del vehículo privado. En definitiva, los modelos turísticos que han apostado más por esas bajas densidades, por esas segundas residencias, son más dependientes del vehículo privado. Y así, se observa como apenas, en el conjunto Alfa del Pi, el 22% de los desplazamientos se realizan a pie, mientras que, prácticamente, el 75% de esos desplazamientos se realizan en vehículo privado. Además, existen otros problemas particulares, como son la existencia de barreras, barreras que generan las infraestructuras, la AP7, la parte norte, también divide de otras urbanizaciones que quedan al norte de esa autopista, del casco urbano tradicional, pero también la Nacional 332, la línea roja, y el tranvía, que es la línea gris, que vemos paralela, justo por encima de la Nacional 332, generan efecto barrera y divide las poblaciones. Eso, obviamente, y el modelo territorial que hemos dicho de asentamientos, favorece que, al final, tengamos ese número bajo de desplazamientos a piel, papel residual de la bici, del transporte urbano, etc. A partir de ahí, ¿cuáles son las propuestas que nosotros hemos definido? Generar una red de corredores verdes urbanos, que sería esa línea verde que vemos con carácter circular, que lo que pretende es unir, coser, tanto la parte residencial en baja densidad, que está más próxima a la playa de la Alvira, a Sierra Helada, con el casco histórico. Además, en esos ejes, los carriles de circulación tendrían una anchura muy estricta para que la velocidad de circulación de los vehículos privados fuera mínima, y por tanto, se pueda facilitar que convivan con las bicis, con el desplazamiento a pie. Es decir, lo que se llamarían infraestructuras blandas. Además, planteamos potencial a dos estaciones de tranvía, que son las que vemos con esos dos puntitos naranjas, y ese área de influencia que vemos de esas estaciones con el círculo azul, lo que nos están señalando son los ámbitos en los cuales nosotros proponemos que los desarrollos urbanísticos futuros se concentren en ese entorno. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que puedan canalizar esas demandas y que sus empleados, los residentes, etc., de esas zonas, puedan llegar en tranvía hasta esos lugares y, por tanto, reducir el uso del vehículo privado. Además, lo que proponemos es que en el centro o en los cascos que tenemos actualmente desarrollados se favorezca la patronalización de espacios, una mayor convivencia con el peatón, con la bicicleta, y se desarrollen los estacionamientos periféricos donde el usuario debería dejar su vehículo privado para acceder a pie a esos centros en distancias que, precisamente, por el tamaño que tiene, por ejemplo, el casco histórico de Alfaz, es perfectamente factible y, por lo tanto, ganar espacio para el peatón y para la movilidad sostenible. Por último, la propuesta, obviamente, de potenciar los servicios de transporte público urbano que conecten, que vertebren todas las zonas residenciales del municipio y que, además, consigamos paradas en el entorno de las estaciones de tranvía, de las paradas de tranvía, para que se fomente la intermodalidad. Esto es lo que llamamos como los nuevos desarrollos vinculados al tránsito oriente development, que veis ahí, TOD, que significa que esos nuevos desarrollos estén vinculados a las estaciones del tranvía. Muchas gracias.